Tomás Breso fue séptimo en La Plata, pero lidera el campeonato del TC Mouras. El piloto de Brickman no tuvo el fin de semana esperado en lo que fue la última presentación, la tercera fecha de la etapa regular de la tercera categoría. En importancia del automovilismo nacional nos referimos al TC Mouras. Que corrió el pasado fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Allí el de Brickman terminó séptimo, había alargado noveno en la parrilla de la final y logró mantener el liderazgo en el campeonato con 111 puntos contra 108 de Bivot. Su inmediato escolta. La diferencia entre Bivot y Breso es que Breso todavía no ha podido ganar, pero eso será análisis seguramente para más adelante, ya que hasta aquí el piloto, como decíamos, nacido en Brickman, se está clasificando a la Copa de Oro para definir quién será el campeón de la temporada. Breso obtuvo un séptimo lugar el pasado fin de semana, en la tercera fecha del TC Mouras, que vio como ganador a Gaspar Chansart, piloto campeón de la temporada 2021 del TC Pista Mouras. Chansart se quedó con la victoria y fue escoltado por Blas Jekfer y además Nicolás Mascardini, que terminó en el tercer lugar. La próxima fecha de la temporada tendrá lugar el 12 y 13 de marzo, en el mismo lugar que habitualmente se corre la categoría, en el Autódromo de La Plata. La próxima fecha de la temporada tendrá lugar el 12 de marzo,